Venezuela, mientras todo el mundo celebra hoy la navidad miles de familias de presos políticos lo único que desea es abrazar a su familiar injustamente encarcelado. Este mensaje está dedicado al fiscal de la corte penal internacional Karim Kahn. Hoy quiero hablarle, dirigirme a él porque ya le hemos dirigido varias comunicaciones sobre el caso de Igber Marín Chaparro, caso OTP-CR198-13001 y sus 33 días en huelga de año. El régimen venezolano parece estar dejando que Igber Marín Chaparro, uno de los mejores militares en toda la historia de la academia militar, se muera poco a poco, por falta de atención a sus solicitudes y por el cual están huelga de hambre. Entre ellas, por ejemplo, la liberación de todos los precios civiles y militares, que se hace la tortura física y psicológica dentro de los centros de tortura y además que lo trasladen a la Casa Militar de Ramo Verde, orden incumplida por el DGCIN, tres veces, en tres oportunidades. El régimen ya ha asesinado por falta de atención médico oportuna a propósito a Nelson Martínez, Carlos Andrés García, Salvador Franco, Raúl Baduel. Hay 11 presos políticos que han sido, que han muerto en custodia del Estado. Recordemos, por ejemplo, hoy, tal día como hoy, a Rafael la Costa Révalo y a Fernando del Banco. Señor fiscal, usted tiene el caso de Igber Marín Chaparro en sus manos. Nosotros, desde el Instituto Casla y en abrazo a toda su familia y a todos los presos políticos, le hacemos un llamado para que vea y no se deje engañar. El régimen deja morir a los presos políticos poco a poco. Son muchos los que salen enfermos, son muchos los que salen, de alguna manera, ya dañados físicamente para ser. Quiero desearte una muy feliz Navidad. Para nosotros los venezolanos la Navidad es una fecha muy especial. Nos encontramos con nuestras creencias, con nuestra fe, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, pero también nos encontramos con quienes más queremos, nuestras familias. Si tú tienes la bendición de tener a tu familia unida en esta Navidad, abrázalos durísimo y dile que ellos son la razón de esta lucha. Si como la mayoría de los venezolanos no tienes a toda tu familia junta, recuérdate a ti mismo que por eso es que seguimos, para que todas las Navidades del resto de nuestra vida puedan ser aquí, en Venezuela, todos unidos, con prosperidad, sin privaciones, sin miedo. Por eso, para que el año 2023 sea la gran oportunidad del cambio de verdad, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le toca. Yo confío en ti y te necesito, porque Venezuela es nuestra única opción. Feliz Navidad. Se acercan fechas muy importantes donde la mayoría de las familias venezolanas se encuentran divididas, producto de una migración forzada que el régimen de Nicolás Maduro ha provocado. También tenemos que recordar a cada uno de los presos políticos, quienes han dado su vida y su libertad en una lucha justa y necesaria por recuperar la república. A cada uno de sus familiares, a sus amigos y sobre todo a cada uno de ellos, le enviamos toda nuestra fuerza y nuestra energía. Queremos decirles que no están solos y que aunque hoy las cosas parezcan difíciles y oscuras, algún día sus esbirros y los criminales que les han llevado a una cárcel injusta tendrán que enfrentar a la justicia que ellos le han negado a todos los venezolanos. Que estas fechas nos sirvan para la renovación de nuestras fuerzas, nuestras energías y nuestras ganas de seguir trabajando para recuperar nuestra democracia. El 2023 tiene que ser un año de lucha para avanzar en una etapa definitiva que logre el fin de esta tiranía que tanto daño nos ha causado.